¿De 45 años lo has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. Pero con descansos. Con... Yo lo primero que entraban es a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Y me acuesto el sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y con tuve paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez de paellera. ¡Eso! ¡Había subido la marea! ¡Había subido! ¡Había subido la marea! ¡Ah! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo un país! ¡Es tuyo con el machado! ¡Con el machado y con la pajilla! ¡El cocinero! ¡No, vea! ¡Para Sevilla! Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, ¡Estamos llorando! ¡Ay! ¡Me cobró el tío la pajilla! ¡Me cobró! ¡A 500 veces la pajilla! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Eso! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Suscríbete al canal!